Música Alipunya Mashikuna Panikuna Soy de la nacionalidad quichua Pertenezco a la organización de comunidades indígenas Amaru Rumi Ucar Música Siembro productos de la zona que son el cacao, café, la yuca En los cuales tengo que venderlos para movilizarme Ya que Ecorrae está en el otro cantón que es el Tena Tengo que movilizarme desde aquí en mi casa Tengo que coger un bus y para eso necesito dinero Y mi único ingreso es la agricultura En Ecorrae estoy en el área de sistemas Y también estoy adquiriendo nuevos conocimientos Mediante el proyecto de mi primer empleo Pude conocer por primera vez la experiencia en el sector público Y así crecer en lo personal Y tener una experiencia en el ámbito laboral Música Música Alipunya Mashikuna Panikuna Tengo que levantarme a hacer las pasantías Debo que levantar a las 5 punto de la mañana Pero antes tengo que levantarme a las 3 de la mañana Para hacer mi desayuno, para hacer la guayucita Y después cojo mi recorrido Y voy hasta la institución donde estoy haciendo las pasantías Y ahí laboro normalmente Y luego vengo vuelta para la casa Llego siendo en la tarde Bueno, de este proyecto me enteré por medio de las redes sociales Por medio de un amigo Y luego me inscribí en el sistema de mi primer empleo Sigo la carrera de sistemas Y en estos momentos Estoy ayudando Y haciendo las pasantías De acuerdo a mi carrera Este proyecto es muy importante ¿Sabes por qué? Porque esto también ayuda a la comunidad Y cómo nos puede ayudar a la comunidad Nos ayuda primero Viendo los conocimientos Y como yo estoy siguiendo La carrera de análisis de sistemas Apoyaría mucho a la comunidad Para que la comunidad Prospere mediante las tecnologías Hola, mi nombre es Gabriela Antú Mi madre se llama Olga Antú Bueno, mi familia proviene de la etnia Shuar Mis aspiraciones son llegar A tener un posgrado en el exterior O en tal caso Si no hubiera esa oportunidad Ingresar a la policía Mi carrera va relacionada Al departamento que me ha asignado Para mí es una experiencia única Que agradezco a este proyecto Que se lo siga fomentando Mi familia es un apoyo único Son enriquecedores Son experiencias Que las personas te aconsejan Te dicen, vas bien Con esto puedes seguir Puedes conseguir un trabajo Pero sigue luchando Porque o sea Es una meta que tú estás cumpliendo A mí en especial Para mí es una meta Que estoy cumpliendo No me lo esperaba Pero lo estoy haciendo realidad Espero que con este proyecto Que se me ha dado la oportunidad Siga adelante Con mi carrera profesional Y con mi vida personal Inicialmente por el día Me levanto a las cinco y media De la mañana Me levanto a desayunar Hacer el aseo personal Me visto Luego cojo lo que es La cooperativa Zamora Que pasa por mi comunidad A las seis y veinte De la mañana Luego me traslado A la ciudad de Zamora Y bueno Llego a las ocho de la mañana Y realizo las labores Que me encomiendan Ahí los técnicos Cuando estoy En el departamento De calidad ambiental Bueno La experiencia Que estoy viviendo Ahora me sirve Me sirve bastante Porque Una es Tengo una remuneración Y la otra Voy a tener una O sea Voy a adquirir Más experiencia Para llegar A ser profesional Poder ayudar A la comunidad Y a todos Los que necesiten En este año Dos mil dieciséis El ministerio del trabajo A través del proyecto Mi primer empleo Ha priorizado Los sectores más vulnerables De las poblaciones Chuarra Chuar Indígenas De la población oriental Los araguros En el sentido De que podamos Capitalizar En los territorios A las personas A los compañeros Que puedan hacer Sus pasantías En sus territorios Así hemos logrado Establecer Algunos cupos En función De las necesidades Estratégicas De cada uno De ellos Siguiendo los lineamientos De la política Pública de juventudes El proyecto Mi primer empleo Priorizó La recuperación De lo público Orientado a grupos Con mayor vulnerabilidad Y segmentos culturales Y étnicos Tradicionalmente Olvidados Y marginados Para aplicar Una real política Del buen vivir Que reconoce La supremacía Del trabajo humano Sobre el capital Como base fundamental Para el despliegue De los talentos De las personas El proyecto Mi primer empleo Está enmarcado En el plan nacional Del buen vivir Que a su vez Contribuye a las políticas Públicas Ejecutadas por el proyecto De la revolución ciudadana Haz que tus conocimientos Se transformen En experiencias De la revolución Gracias por ver el video.